No es que cambié de look, no es que solamente cambié de hábitos, no es que antes era una persona medio buena y ahora soy mejor. Más bien, antes estaba muerto y ahora estoy vivo. Pareciera el mismo, pero soy una nueva persona. Experimenta el cambio que estás buscando en Jesús y conoce cuál es el propósito eterno de tu vida. Ven con tu familia a nuestras reuniones los domingos a las 9.30 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Conoce más de nosotros en las redes sociales. Búscanos como La Frater.